El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador deseó feliz Navidad a todos los mexicanos pese a la compleja situación por la que atraviesa el país. Desear de todo corazón que el día de hoy tengan una convivencia fraterna, amorosa, con familiares, amigos, que sea una noche buena, que haya a pesar de los pesares, felicidad, armonía y mucho amor. No te pierdas una Navidad fuera de serie. Aquí te damos algunas recomendaciones. Les detalló que por la tarde, después de sus actividades de oficina en Palacio Nacional, partirá a su casa para reunirse con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien organiza la cena de Navidad, e hijos. Mañana no laborará y reanudará sus actividades hasta el 26 de diciembre para presentar a su gabinete los cambios en el presupuesto de egresos federales 2019 a cada una de las secretarías federales, así como para discutir los ajustes de nómina y evitar despidos injustificados en la Administración Pública Federal. Gracias por ver el video.